No se puede, no se puede, no se puede. No se puede. No se puede. Falta más trampas, me parece, acá. Tiene un drone en open area. Entró la Maru, arriba. Segundo piso. ¿Dónde está el Jagger? ¿Cómo mierda no la vi a Jagger todavía? Sí, ahí está. ¿Dónde está ellive? Hay uno detrás del mostrador. Hay uno detrás del mostrador. Hay uno detrás del mostrador. Está pujeando, le estoy recajando, está agachado. Está marcado. ¿Siri detrás del mostrador ahí? Sí. No sé en dónde porque no le veo. Hay uno arriba también. ¿Es este lado del mostrador? Hay uno arriba con el shaker. Bueno, se cuidaron con allá. Voy a pujarle al mostrador entonces. ¿Es verdad que hay uno justo encima también? Ya no lo vi si se escapó, si abrió la boya, si está agachado o no. No tiene buen sonido la cámara del maestro. Esperemos luego que ahora queda un minuto. Ahora ellos van a tener que... Amaru está arriba. Estoy segura. Me quemaron la otra cámara del maestro que estaba en la B. Ya estoy mirando el mostrador, avísenme. Por mostrador no van a ver. Sí, acá está el Amaru. Está abajo. Estaba la Amaru. Yo estoy mirando un mostrador. Por ahí se metió un drone, eh. Me metió un drone, Chris, eh. Sí. Uno mide por mostrador. Por acá el drone. Ahí rompió el drone. Ahí van a, puyendo por acá. Muerte de Ivana, tengo el sedax. No hay más. El otro creo que está acá conmigo. ¿Ya me rotó? No, está acá. Puede ser el que esté arriba. Ya. 3-4-5. 15 segundos más. Gracias Nico. So toxic. Después agarré con el Echo sin querer que no se acabí. Se derrotaba a tiro, o no. Voy a quedar Claraboya Sofía en Claraboya La huella de escalera Ah, va a ser el truco de dropear rápido Acá hay alguien, eh Desde arriba vinieron los tiros Así que debe estar colgando acá Tengo una miracha de la gráfica Excelente Voy para adentro Muchos pasos por acá, eh No puse el escudo Cojo la ventana, Nico, ahí, eh Ah, sí, sí Acá vienen incolgando No puse el escudo Ah, viene un drop por el recibidor Por el pasillo blanco Tienen melusi Uy, cómo me pegó la La melusi no le afecta a la peruana ¿Mataron a la peruana? No sé Yo hice un tiro de estos Porque estaba adentro a la peruana Sí, no, está acá adentro, me mató. Está en el cuartito de la mesa larga. Aguanten 5. Chao, peruana. A comerla. Pedite una pizza, le dijo. Je, 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 je. ¿Sabes qué? Voy a poner otro acá adentro. Uh, no tapearon la pared atrás, muchachos. Che, boludo, yo no tengo más. Yo ya gasté mis tapeas. También. Pero, ¿por qué? ¿Qué hicieron? ¿Cuál es, cuál es? ¿Está acá? Sí. No, no llego. No, no llego. No, ya está, ya está. La pongo del lado de adentro, ya fue. Dios mediante. No lo puedo creer, eh. ¿Qué tapearon? Ya estoy en el 68, ya. Bien. Y se estuvo con Razzard Steer. Ya está. Ya está la pongo. Este tipo es más flojo que... Salió el juego. Sí, lo mató la peruana y dijo no. Basta. Mirá. Ahí vi Shackal abajo en blancas. Shackal en lobby. Shackal en lobby. Mirá el CEDAX. Mirá el CEDAX en los asesores. Ah, hay un LASH en... El LASH está en las impresoras. ¿Cuál es el CEDAX? Está marcada el LASH. Se fue para afuera LASH. LASH está puyendo. Mirá. Está ahí en la marca. Uh, LASH va a abrir atrás. La peruca estaba en sala de limpieza y se fue ahora para lanzar una reunión. Estoy intentando hacer un agujero para poder plantar acá atrás. Tiene que venir a buscar el CEDAX. Primero. El Choro tiene el CEDAX. Yo tengo una acá. El LASH está lleno a buscar el CEDAX. Qué LASH en el pasillo. JAJA. Tomá. Tomá, putos.